Los militares cubanos murmuran unos a otros, y hay quienes venden sus potros, sus carros y sus habanos. Les temen a los gusanos, al jefe, a la vecina, ya cementan su piscina y venden sus jayos finos, e indagan por los caminos que los salven de la ruina. Cinta Frías, su mujer, Álvaro Casas, Murillo, Humberto López, Ronquillo, Sotolongo y su chofer, tanto engañar para ver cómo fueron engañados, apuntaran sus tejados la machi y los cinco espías, y hasta Canel y sus guías le temen al gran hermano.